Sobre la impunidad se han escrito muchas cosas, que quienes se entregan a la venganza y se toman la justicia por su mano rara vez saben dónde está el límite, que la única justicia de verdad efectiva es la que no representa una venganza, que puedes tener justicia o puedes tener venganza, pero no ambas cosas. Pero ¿por qué decimos que estas son frases sobre impunidad si hablan de justicia y venganza? Porque la impunidad, al ser la ausencia de justicia, suele alimentar ciclos de violencia y justicia por mano propia. Por eso los países con más altos niveles de impunidad suelen ser también los más violentos. Según el Índice Global de Impunidad, Colombia ocupa el quinto lugar entre los países más impunes de América Latina, superado solo por Venezuela, México, Perú y Brasil. Y aunque ser el quinto no es lo mismo que ser el primero, de acuerdo a este índice, la impunidad en Colombia presenta niveles altos o muy altos en el 57% de departamentos y solo el 9% se encuentra en un nivel bajo. La impunidad en nuestro país es tan cotidiana que en los casos de hurto, por ejemplo, de los 224.796 procesos que la Fiscalía abrió en el 2020, solo 1.955 llegaron a ejecución de penas. Frente a los casos por feminicidio, el 93% de los asesinatos cometidos contra mujeres y niñas en el mismo año aún permanecen impunes. De los 80.000 casos por desaparición forzada que habían sido reportados hasta el 2018, solo 7.700 habían sido investigados y apenas 337 generaron sentencia condenatoria. En el caso de los 159 asesinatos a periodistas cometidos entre 1977 y 2019, el 78% continúan sin ser investigados. Por todo lo anterior, existe una frase sobre la impunidad en nuestro conflicto que vale la pena tener en cuenta. Todos los crímenes se nutren de la impunidad. El hecho de que no se investigue, ni se juzgue, ni se sancione a los responsables hace que el crimen sea el crimen perfecto. Garantizar justicia es un requisito fundamental para garantizar el fin de la violencia, pues mientras las leyes no se hagan cumplir, siempre habrá quien las incumpla.